Hola, ¿qué tal? Vamos, pásala. Esta es nuestra cocina, estamos en Urban Kitchen y este, bueno, seguro que pueden reconocer el espacio donde hemos grabado Comfort Food por tanto tiempo, pero les voy a contar un poco qué es lo que hacemos acá o qué es lo que hemos hecho siempre. Urban Kitchen es un espacio que tenía casi ocho años de cocina participativa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hoy día vamos a preparar lomo saltado, entonces alguien va a cortar el ají y le vamos a enseñar cómo hacerlo. Vamos a decirle, hace esto, hace el otro, el otro lo voy a hacer en el culantro, por ahí le hace boita, el tomate. Aparte hay un tiradito, entonces tenemos el ají y limón, el pescado y la carne están en la refri, lo sacamos después y todos juntos vamos preparando un menú. Todos los que vienen y participan hacen algo. Nosotros, los chefs que trabajamos acá, los vamos guiando y hacemos las experiencias juntos. Terminamos y pasamos al comedor, que es un comedorito, que es un costado grande, nos sentamos y comemos. Por el momento estamos atendiendo a grupos privados, puedes armar un grupo de repente con tu familia, con tus amigos, por ahí con la gente del trabajo. Vienen grupos pequeños, reducidos, con todos los protocolos y cuidados y en verdad, que le van a pasar súper bien. Si quieren armar un grupo, escríbanos, os pueden mandar un correo a info.urbankitchen.pe o nos busquen nuestras redes en el Facebook de Urban Kitchen o de la cocina Urban Kitchen, en los Instagram que tenemos y en cualquier de las dos marcas nos vamos a poder atender de la mejor manera. Vendrán acá y nos traemos una experiencia increíble. Así que nada, nos vamos a preparar para terminar para el siguiente grupo y espero veros pronto. Cuídense, chao.